Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi hogar. ¿Estás sana? ¿Cómo lo? ¿Por ahí está mi esposo? Que le encanta estar en la cocina porque amo la cocina, es mi chef personal. Si quieren acompañarme al jardín, que me gusta mucho y aprovechar que hay buen clima. Bueno, ya se va con un poquito la temperatura, pero no está lloviendo, que es una difícil. Mi lugar favorito en la casa es definitivamente el jardín, mi habitación, la sala. Todos son mis lugares favoritos. Pero bueno, ahorita va a llover, está ya cayendo gotitas, entonces los invito a que conozcamos mi habitación. ¿Puede ser? O bueno, ahí vamos hablando y yo les voy mostrando qué hago en mi diario. Bueno, pues esta es la sala principal. En la casa tenemos tres salas. La de jardín, que ya estuvimos, esta y ahorita les enseño la otra. Esta es la social, cuando... La que menos usa uno al final, porque cuando viene gente con mucha confianza, pues entonces subimos para ver películas en la otra. O yo siempre me los llevo para dejar de ir si está haciendo buen clima. Pero pues aquí es donde, no sé, si hay reuniones, nos tomamos de pronto un vinito, hablamos. A veces... ¡Ay, es verdad! A veces aquí usamos mucho para hacer redes sociales junto con mi esposo. A veces, no sé, cosas cotidianas que pasan en pareja. Bueno, vamos al segundo piso, a la otra sala, a la habitación, a mi baño, a lo que quieran ver. Vamos. Lo que claramente voy a extrañar es poder sentarme y poder ver cosas como películas, series. Porque si bien dije ahorita que puedo estar mucho tiempo encerrada y que, ¡ay, feliz! Bueno, claro, es como que sé que tengo el celular y tengo las redes y puedo estar en contacto con el mundo desde aquí, desde mi nidito. Pero estando allá, que no sé qué va a pasar con mi familia, ni en noticias, qué está pasando afuera. O por lo menos para relajarme y ver eso, una película. Yo amo el proyector. Alejo y yo tratamos de despejarnos en las mañanas haciendo ejercicio. Lo que les decía, yo vamos a hacer una hora diaria de elíptica. Hay temporadas, hay temporadas que quiero cuidarme y que quiero ser fit y demás. Y hay temporadas que no quiero ni ver esta parte de la casa. Debo ser muy sincera. Pero si esto lo tengo en la casa de los famosos, ¡guau! Va a ser un hit porque sé que por salud mental me vienen muy bien y por, pues, físicamente también. Porque uno encerrado, ¿qué? Pues coma y coma y coma y coma y sin ejercitarse yendo a ningún lado. Bueno, esta es mi, mi alcova, nuestra alcova. Nuestro es lo más íntimo, ¿no? Es nuestro auditorio. Aquí es donde pasamos la vital de nuestras vidas, al final, comiendo. Entonces, debe ser algo sagrado, algo cuidado, algo respetado, algo organizado. Bueno, mi amorcito, feliz como madre de beca, ¿qué hiciste? Bueno, mi amorcito, mi amorcito, feliz como madre de beca, ¿qué hiciste? ¡Qué delicioso! El de hoy tiene una valvación. Tiene purís. ¡Fumime! ¡Gracias por conseguirme! Es un salmón encostrado con ajo de porco, pimienta, sal, cebolla de porco, cebolla en cama de cebolla y aceitura. ¡Al orden! ¡Está delicioso! ¡A un tarde! ¡Muy a vos, buenos!